Vale, ahora vamos a ponerla en marcha. A ver, quítale la... Ah, a ver, ahí está. Muy bien, y ahora vamos a moverla para que vea la articulación. Se puede desplazar sobre el mástil, a derecha e izquierda, y sobre el eje de apoyo en 180 grados, sin ningún problema. Ahí está, mueve la hora del soporte, ahí está. De acuerdo.